Yo, en nombre de todos mis compañeros, entrego a ti que representas a los alumnos de quinto año, esta entorcha de democracia, de justicia, de paz y de gloria, para que la sostenga mucho mejor a la que la sostuvimos nosotros, a fin de que nunca se desmienta de que ella representa el cielo, símbolo de todo idealismo, de toda luz y de toda esperanza. Yo, en nombre de todos los niños que promanecemos en esta casa, en compañía de los nobles maestros, recojo la bandera de la escuela, compenetrado en lo que ella representa como gran honor. Gracias. 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 Gracias.